En las últimas horas se ha hecho viral la noticia de que Paulo Londra ganó el juicio en contra de Big Ligas, lo cual ha llenado de felicidad a miles y miles de personas, especialmente al público argentino. Pero, ¿es verdad que Paulo ganó el juicio y ahora podrá saquear música? Si quieres saber más sobre esto, quédate en el video. La noticia sobre la libertad de Paulo en la música viene luego de que Billboard publicará un artículo por su página web oficial donde se anunciaba el triunfo legal frente al sello discográfico Big Ligas. Billboard había compartido un tuit vinculando el artículo, pero más tarde el post sería borrado causando intriga. La noticia se hizo viral por la historia de J Balvin dándole la bienvenida a Paulo nuevamente en la música. Esto fue lo que hizo enloquecer a los miles de fanáticos del músico argentino. Así que ahora vamos a ver lo que dice el artículo. El artículo está en inglés, pero lo vamos a traducir con la ayuda del traductor incorporado de Google. Considerando que la traducción puede no ser tan precisa. La noticia lleva por título. Paulo Londra gana en disputa contractual. Pero, y ojo aquí porque este pero puede ser peligroso. Pero, etiqueta concedida, revisión del veredicto. Lo cual quiere decir que se ha concedido una revisión que ahorita veremos de qué se trata. Más abajo viene esto que dice actualización. Y justamente esto es lo que puede preocupar un poco la situación. Porque esta actualización es reciente. Pero bueno, primero bajemos al siguiente párrafo ya que la noticia se resume aquí. Paulo Londra anotó una gran victoria contra su antiguo sello discográfico. Después de que un juez dictaminó que el artista de trap argentino de 23 años no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas. Todo lo demás es básicamente un recuento de lo que sucedió con Paulo y Big Ligas. Ahora bien, regresemos a la primera parte que dice actualización. Actualización el viernes 3 de septiembre. Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia conjunta para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión inmediata de la propiedad. Poniendo una suspensión temporal del veredicto en espera de una revisión adicional. Es un poco complicado entender lo que nos dice la actualización por los términos empleados. Pero básicamente lo que ocurre aquí es que Big Ligas solicitó una revisión al dictamen del juez y fue concedida el día de hoy, viernes 3 de septiembre. Por esta situación es que el veredicto se encuentra en suspensión temporal hasta que sea resuelta la petición. Esto podría ser la razón por la cual Billboard decidió borrar el tuit que había publicado. Y también puede ser la razón por la cual Paulo no ha confirmado nada. De momento y de preferencia, recomiendo esperar nuevas noticias y que Paulo sea quien confirme su situación legal en la música. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete para estar pendiente a lo nuevo que se diga sobre Paulo Londra. Y nos vemos en el próximo video. Chao.